Como parte de sus celebraciones por 45 años de trayectoria artística, la cantante y actriz Regina Orozco ha hecho todo lo que quiere y sobre todo ella siempre está muy contenta con los proyectos musicales o cualquier proyecto que se le presente. Empecé a los 7 años en una iglesia y toda mi vida he sido rebelde y soy afortunada porque he hecho lo que se me da la gana. Para mí lo más importante es que me he adecuado a las circunstancias porque soy una cantante independiente. La idea es que en mi vida solamente exista la libertad y que yo pueda aportar cosas importantes para mi país. El hecho de interpretar canciones me lleva a vivir otros personajes. Temas como Cielo Rojo, Paloma Negra, El Último Trago, Amanecí Otra Vez como Una Ola. No, un popurrí de Pedro Infante y de Juan Gabriel, de Mi Enamórate, La Diferencia, La Farsante, Amor Eterno, entre muchas otras, es la que hoy por hoy ella recorre para celebrar sus 45 años de carrera artística. El hecho es que hoy por hoy ella se siente feliz. Un placer como siempre saludarle, yo soy Bob de León.